Ya estamos preparando todo para el ferido largo del Día de la Bandera, que vamos a abrir viernes, sábado, domingo y lunes. Y también estamos programando para el 9 de julio repartir en algún negocio de acá del Zona Centro, escarapelas para toda la gente que vengan al Partido de la Costa, a los turistas, y juntando firmas por la vuelta del tren a Madariaga y Pinamar. Eso lo estamos haciendo. Ya tenemos muchas firmas, más de 2.000 firmas. Y bueno, una novedad que tenemos, estamos armando una biblioteca con libros ferroviarios, con libros de cuentos para chiquitos, también ferroviarios, libros de cuentos. Tenemos muchas revistas. O sea que estamos ampliando cada vez más el museo, con orgullo, porque muchos visitantes nos siguen acompañando. Y estamos, como siempre, recibiendo donaciones. Así que, la verdad que estamos felices con este museo. Y también, bueno, si me dejás, les voy a decir que abrimos los días comunes, los domingos, de 3 de 15 a 20 horas, en calle 86, número 540, de Mar del Tuyú. Y los feriados largos, según sean jueves, viernes, sábado y domingo, o también lunes. Esperamos e invitamos a todos los turistas, y más que nada a los vecinos del Partido de la Costa, que vengan a conocer nuestro museo y los otros museos del Partido de la Costa, que somos seis. El de Malvinas, el de Paleontología, de Dieguito, allá de Mar de Ajo. Somos varios museos que, cada cual con su temática diferente, mostramos historias, mostramos el pasado, el presente y el futuro, como nosotros, que estamos hoy con el tema de la vuelta del tren.